Desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán informarles de manera oficial el Secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo ha dado a conocer que el Aeropuerto Internacional de Culiacán está cerrado en sus operaciones en su totalidad desde 3.30 de la tarde a 5.30 horas lo acaba de informar a través de sus redes sociales en Twitter así que para todas las personas que tenían un vuelo programado ya sea de ida de salida de aquí a la ciudad de Culiacán o para llegar aquí a la capital pues van a resultar afectados tras esta decisión que de hecho hace unos minutos la página oficial del Aeropuerto Internacional de Culiacán publicó lo siguiente con la finalidad de mantener la seguridad de los pasajeros e instalaciones el Comité Local de Seguridad del Aeropuerto ha determinado el cierre del aeropuerto a partir de las 3.30 horas lamentamos estos hechos y solicitamos comprensión de nuestros pasajeros comprensión que no se está dando aquí a las afueras del aeropuerto de Culiacán la ciudadanía está molesta ha habido algunos empujones palabras antisonantes entre productores y civiles que son ajenos ante este conflicto que están viviendo los productores pero para las personas que nos están viendo informarles que el Aeropuerto Internacional de Culiacán ha cerrado sus operaciones de manera oficial así lo informa el Secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo de momento son más de 2.500 pasajeros afectados que tenían programado un vuelo ya sea de arriba a la ciudad de Culiacán o de salida desde la capital del estado de momento es oficial de 3.30 horas a 5.30 de la tarde el Aeropuerto Internacional de Culiacán está cerrado oficialmente era el objetivo principal de los productores para así pues llamar la atención de las autoridades y del gobierno en estos momentos como pueden observar en pantalla pues elementos de la Guardia Nacional simplemente vigilan la entrada del aeropuerto la ciudadanía pues molesta ya que no dejan pues que entren a las a que tomen su vuelo y pues esto ya va a ser imposible debido a que es oficial ya se cerraron las operaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán disculpando a ir a ¡Suscríbete! ¡Con permiso, por favor! ¡Con permiso, con permiso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!